Porque es un buen tema, antes todo lo que serían los medios prácticamente se aceptaba como cierto. Ahora no, ahora ya la gente ha aprendido a leer el periódico, a escuchar la radio, a ver la televisión, a interactuar en las redes. Vamos hacia una sociedad mejor y es muy importante el manejo de la información, toda la manipulación de la información. Lo que sucedió con el accidente lamentable, con la desgracia de la pérdida de vidas humanas con el metro, fue tremendo el bombardeo. Y muchos terminaron de convencerse de que había que castigar al gobierno que represento, porque fue apabullante. Incluso hablaban por teléfono a las casas. Guerra sucia. Bueno, hasta el New York Times, porque esto no es un asunto solo de México. Es una crisis mundial de los medios de información. El New York Times, ¿no? Gran reportaje. Ahora, desgraciadamente, lamentablemente, se derrumbó un edificio en Florida y también, lamentablemente, perdió la vida. Muchos y están desaparecidos. ¿Ha hecho, pregunto, el New York Times, el mismo reportaje? ¿Aquí se conoce de esa lamentable noticia? Una nota en un noticiero y ya, listo, se pagó la cuota. ¿Pero se profundizó? No. 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 No.